hola qué tal muy buenas y bienvenidos a este nuevo vídeo cuando realizas una búsqueda en on loop de forma predeterminada busca solo en la carpeta que estás en la carpeta actual puedes cambiar lo que estás buscando sobre la marcha pero también puedes establecer ese comportamiento predeterminado para que se haga o para que sea totalmente diferente por ejemplo nosotros vamos a abrir vamos a abrir nuestro on loop y si te fijas bueno estamos en la bandeja de entrada y cuando le damos a buscar verás que aparece por defecto la opción de buzón actual es decir la carpeta actual en la que estás actualmente si nosotros queremos elegir otra carpeta solamente tendremos que hacer un clic y podemos buscar en cualquier otra subcarpeta en todos los elementos de on loop etc esto por defecto viene así pero nosotros tenemos la opción de poder modificar esta función para que busque por defecto en todos los elementos de on loop entonces vamos a ver cómo se hace porque tendremos que entrar a archivo y después nos vamos a dirigir a la a las opciones una vez que estamos dentro de las opciones verás que se te abre esta ventana en la cual tienes que dirigirte aquí al apartado de búsqueda cuando haces aquí un clic en búsqueda solamente en el panel de la derecha verás que tienes en los resultados en el apartado de resultados verás que tienes por defecto la carpeta actual pero nosotros vamos a seleccionar todos los buzones para que por defecto ya cuando nosotros pues vamos a abrir nuestro on loop y queramos por ejemplo buscar en todos los elementos de on loop podamos hacerlo en las bueno en todas las carpetas de on loop aunque aquí ponga el buzón actual verás como nos aparece en todas las opciones de on loop que ya lo tenemos seleccionado vale vamos a hacer aquí un poco de búsqueda rápida y verás que tienes aquí todos los buzones vale por lo tanto una vez que nosotros hagamos cualquier búsqueda empezar a buscar en todos los buzones así que nada así de sencillo es cómo podemos cambiar la ubicación de búsqueda predeterminada en microsoft for loop espero que este vídeo te haya gustado te haya ayudado y si es así como siempre te digo te invito a que me dejes tu like suscríbete a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo